¿Le afeita o no le afeita al carrasquito? Una dormidita ya va del marido de la mano. Su primera vez, estamos hablando de la primera vez de Paul Carrasco. ¿Fue por amor o por dinero? ¿Cuál? ¿Ni sé qué? ¿Ni sé cuánto? Caras de verde, chichetumate. Caras de verde, chichetumate. Hijo de fruta. Mauri Garnica Mauri Garnica El Podcast Hola, hola chicos. Bienvenidos a este nuevo podcast de esta semana. Episodio número 4. Hoy nos acompaña, si se puede decir, una todóloga. Ella es humorista, radiodifusora, contadora de chistes, consejera matrimonial también, ¿eh? Sobre todo. Sí, y hasta peladora de cuyes. Bienvenida, mamá chocha, me acompaña. Hola Mauri, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, a lo mamá chocha. Un gusto. Y de una vez también choquemos acá. Qué gusto. Un saludito a toda la gente que nos observa en diferentes partes del mundo. Para mí es un placer, pues, estar aquí y podernos, pues, empapar de ciertas situaciones de la vida que no se ha tratado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a conversar de tantas cosas. Muchísimas gracias, mamá chocha. También con nosotros, él es un político de gran trayectoria, sí, fue prefecto de la SUAI. Tres ocasiones, candidato a la presidencia de la República y candidato para la alcaldía de Cuenca también. Y ahora, por lo que está acá, que es influencer. Bienvenido, Paul Carrasco. Bienvenido. Gracias, Mauri, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Mamá chocha, también un gusto estar aquí. Sí, medio complicado. Oliendo rico está. En el medio. Como le gusta, mamá chocha. Rico está oliendo. No, 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 no. Pero lo que pasa es que me vengo poniendo justo para ver si a la mamá chocha le medio le agarro de buen lado. ¿Sabe que para mí es un nuevo olor? Porque estoy enseñada a oler lo que es la Timolín, el Alcanfor y la Colón. El Colón y el Caballito. No, pero verás, pero hay un olor también que se utiliza mucho, ¿no es cierto? Si va a huanchi, la agua de Florida. Ah, la huita de Florida. Claro, casi. La huita de Florida. Eso le ponen también al Caballito. Sí, pero lindo. Me acaricio. ¿Sabes? Solo lo dije. Lo malo, que en el BDI o en este podcast no sale el olor. No, pero ya dice que para impresionar a mamá chocha. Porque cuando le llamamos y nos pusimos en contacto con él, decía que le da alegría venir y conversar con mamá chocha. No, no es cierto, Mau. O sea, para ustedes, amigos televidentes. Cuando me dijo que viene mamá chocha, dije, ya, ahora se fregó. ¿Qué preparará esta ruca? ¿Qué preparará, no? A la plena. ¿Tiene temor o no tiene temor? ¿Tiene miedo? A ver, siempre las entrevistas y sobre todo las entrevistas de este estilo, digamos así, ¿ya? Sí, sí me dan ñañay. Culillo. ¿Cómo se dice aquí en Cuécte? Sí, 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 porque de todas maneras. ¿Sabe una cosa? Pero a veces le da miedo, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, usted toda la vida dedica a la política, tiene una imagen que cuidar, ¿no? Pero yo no tengo ninguna imagen que cuidar. Tenía, tenía. Sí, yo no tengo ninguna imagen que cuidar. O sea, yo era prefecto, era candidato, ahora estoy fresco. Realmente ya no me interesa la imagen. Porque ya sí era todo el tema. Ahora vine bien, así, cachiné, ¿cómo es? Cachinado. Cachinado. Arreglado. Arregladito, porque dije, bueno, vamos a cambiar el estilo, ¿no? Pero realmente no me preocupo mucho. Antes sí, y como que estoy disfrutando ahora de la vida, está más relajada. Hubo una preguntita. ¿Qué costo tiene el saco? No tengo idea, pero es un saco de hace unos cuatro años, cinco años. Es hecho por un modisto, gentil, ¿cómo se llama? Gentil. El zaraguro. Es aquí, en Ecuador. En Ecuador. No me vaya a salir con saco francés de eso. ¿La corbata de dónde es? Sí, no sé tampoco, porque me regalaron. Es el día del padre. No, no, dice que cuando... Es que es la plena. No, dice que por la compra del saco le regalan la corbata. No, 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 no. Sí. ¿Y la camisa? La camisa es también la de aquí, vive. Ah, entonces sí es México. Muy bien. Y acá hay que apoyar. Estos sacos tengo años, me hacía el maestro Saraguro de Gentil, ya me acuerdo. Ay, ya. No me acuerdo el nombre del maestro Saraguro, pero él me hacía. Ay, me hacía. Y eso va la primera pregunta. Por ejemplo, ahora le vemos que pues que está dedicado bastante a ser influencer. ¿Qué es lo que más extraña de la política? ¿Por qué debe haber algo, no, de la política? ¿Sea algo chévere? Porque... Comes gratis. Y eso conversábamos tras micrófonos, ¿no? Ah, no, sí. O sea, que todo el mundo cuando tienes poder, todo el mundo te alaba, todo el mundo te da de comer, te invita a chupar, todo el mundo... Sí, y claro, eso luego de... Esta es una etapa de... por lo menos en Cuenca, ya después nadie te para a bola, ni los panas a los que les diste trabajo durante años te contestan el teléfono ni nada. ¿En serio tanto? Así es la ingratitud. Uy, hay una ingratitud súper fuerte. O sea, ya los panas ya no llaman. No, pues ya no llaman, ya ni siquiera te contestan. O sea, antes a cada rato le invitaban al boli. Sí. A Comexcui. Sí, sí, sí. Que venga para la inauguración a Das Cuerstando Nacional. Pero la gente de Cuenca, el pueblo... Cuando inauguraba alguna obra le mandaban... No, en general, siempre, pero la gente del pueblo yo, por ejemplo, me veo mucho... Yo soy muy agradecido porque hay gente que en la calle... Gente del pueblo me refiero a la Feria Libre. Sí, me refiero a los mercados. Hay gente que siempre me saluda y me dice chévere. Sí, o sea, yo soy muy agradecido. ¿Qué es lo que más extraña pero en sí? No sé. Haga memoria. ¿El sueldo? ¿El sueldo? ¡El sueldo! Buena, buena, buena. ¡Bien! Buena, cierto, el sueldo. No, sabes que no... Pero es que, por ejemplo, uno dice, a ver, uno se desprende de cierta actividad. No, porque verás, con el sueldo, primero es un sueldo, sí, que todo el mundo dice que buen sueldo, 5 mil dólares ganaba yo. Ya. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ya. Sí. ¿Quién paga los 40 mil dólares de... que voy ya teniendo que endeudarme y gastando en defensa de contralorías y todo? Porque uno... uno... O sea, solo seas robado. Sí, pero la gente no sabe eso. O sea, me cachas, eh, eh, eh... Siete años después. Ya. Durante siete años vos tienes que defenderse de todos los informes de contralorías y necesitas un abogado y el abogado te defiende. Sí, eso, por ejemplo, no te paga nadie. Al abogado más barato le sale contratar de mensual que pagar por caro. ¿Qué pasa si te... Claro, ¿qué pasa si te vas preso? Sí, la responsabilidad de las firmas. La gente piensa, no, que bajen. No, 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 no. Uno se juega el físico ahí. Sí, ¿quién te cubre todos los... En mi caso, veinte años, gracias a Cuenca y a la Azuay, pero veinte años de estar lejos de mi familia. No le vi crecer a mi hijo que tiene veintitrés años. Nadie te cubre eso. ¿Quién te cubre los daños psicológicos de que te dicen hijo de tal, tal cual, ni sé qué, ni sé cuánto? Era de verde, chiche tomate. Era de verde, chiche tomate. Hijo de fruta. Sí. Eso nadie te dice. Luego no consigues trabajo. Ah, pero claro, para todos somos ladrones, todos somos. Y yo ando aquí fresco, hermano. Se les da pos, señores. Entonces, claro, yo le cuento a la gente la plena. ¿Lo que es? Es que es, claro, sí, es fácil decir, no, que estos, a ver, ciudadanos, métase usted, pues, gane las elecciones, gobierne, firme. ¿No ve que ahora mismo lo que nos está pasando por... Sí. Ah, no, no, que es facilito. Facilito. Oiga, este, este podcast era de haberse llamado, señores, señores, esto se llama... El desahogo. La vida y el desahogo detrás del político. El desahogo. Venga, y desahógese. Venga. Ahora, lo que pasa es que tú me estás preguntando y te estoy contando. Claro, digo, lo, lo, lo... ¿Qué más extrañas? El sueldo no es cierto porque, porque uno la sufre, si yo creo que mejor, o sea, a la plena, a la plena, de esa parte de la vida hay cosas lindas, los amigos, los amigas, pero ¿sabes qué? Solo cuando estás ahí. Sí, solo cuando estás ahí. Este rato, este rato no extraño nada. Estoy tranquilo. Existe, existe un complot pospolítico, o sea, después de que, por ejemplo, salgo de la política y alguien, por ejemplo, le persigue o, por ejemplo, que porque estuvo, estuvo ahí, no le doy trabajo, que porque hizo esto... Los otros, los otros políticos que suben al poder, los nuevos, confabulan y entonces empiezan a decir no, con Carrasco no o con tal no, sabes que no le pares bola. ¿Y por qué no pueden llevarse bonito a la política? Es como el todo... No, 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 yo he intentado llevarme, por eso me dijeron varias cosas, pero no, o sea, es increíble, pero además llegan y dicen no, es que todo lo malo es todo lo anterior está mal y no es así, pues y resulta que no tienen idea de cómo armar un proyecto. No, 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 pasa horrores, ¿no? Tomemos agüita, por favor, un momento de relato. Salute matute. Dejemos a un lado ya la política. Y ahora, por ejemplo, ahora vemos en su nueva etapa de influencers. ¿Qué tal está? Yo no sé si soy influencer, pero no me imaginé que nos iba a ir también, ¿no? No, pero el simple hecho de proyectar videos en sus redes sociales con regularidad ya le transforma en un influencer. Ya tiene sus seguidores. Sí, pero hay gente que pone con regularidad y les ve la mamá, el papá y la mujer, la tía. La moza. El otro día, no, es que te cuento el otro día. El otro día. Es mi calasco. La moza dándole corazóncita. Es que el otro día, sí, no, te voy a contar el resto de la moza y yo le... ¿Tiene moza? No. ¿Quiere? ¿Le gustaría coleccionar? Verás, te voy a decir, a este edad, a los 50 años, cumplí recién 26 años de matrimonio y te puedo decir que pensaba anoche justo que llegaba a mi casa, salía de la oficina y lo único que tengo y lo único que me queda en la vida realmente después de todo lo que he vivido, ni siquiera la familia porque los hijos se van, ya tengo un hijo que ya está grande, si ya toma sus decisiones, es la mujer, la pareja. No hay nada que hacer, yo cumplí 26 años y entonces te digo que eso sí, todos los días me levanto y digo, le voy a poner ñeque a esta relación para que salga y quedarme con mi mujer toda la vida. Entonces, y te voy a contar, y te voy a contar, y te iba a contar lo de... Alguien me decía, ¿y por qué haces lo de influencer? ¿Por qué haces, no? Oye, y además haces el ridículo, ni siquiera un tipo de 65, 70 años, un tío mío, lo dice, le digo, oiga, lo que pasa es que hay ciertos videos que se hacen de enganche para otros temas serios porque normalmente no ven los temas serios. Claro. Digo, y bueno, y no nos ha ido mal y me dice, no, dice, pero yo, por ejemplo, ve lo que pongo y me muestra un Twitter y pone... Sí. Es una reflexión y digo, ¿y cuántos le ven? Dice, la tal y la tal, dos. Dos likes. ¿Cuántos likes que tiene? 65. Al tío, por favor, del joven de 65, por favor, dedíquese otras cosas a usted. vaya a ver cómo está la iglesia, el parque de las palomas. No, no, yo le quiero mucho a mi, a mi tío, pero claro, me dediqué a este tema, a ver, no, no, no pensé que nos iba a ir también. Esto lo hacemos con mi hijo, con el mayor. Fue una idea, somos parte, ¿cómo? ¿Cómo le llaman el huevo? Camilo José, yo tengo tres varones, ¿no? Camilo José, de 23 años. Camilo. Joel Antonio, de 16, y Lorenzo Andrés, de 14. Y con Camilo, de 23, es que es con el tío. Pero fue una idea también de, pertenezco a un grupo que se llama, por la reactivación turística, la cruzada por la reactivación, que formó Bernardo Polo con InfoTour, es una aplicación para turismo. Y ahí están algunos, está Richard Barker, está, me parece que, Bell, Nico Bell, Muñoz, algunos, algunos influencers, y yo también me llamaron, me dijeron, oye, vos tienes redes, haz alguna cosa, salió la idea de, de, por ahí de una conversación. Pero no nos imaginábamos que íbamos a tener. No, y le está yendo súper bien. Eso justamente, le está yendo bien. Usted dice, a ver, no soy influencer, pero al final del día, sí, ¿sabe por qué? Porque hay mucho público nuevo que no conocía su lado político, y le está conociendo como influencer. Quizás algunos digan, Carrasco, político, otros dicen Carrasco, no, pues influencer. No, yo lo que veo es que, claro, los jóvenes, sí, el otro día iba con mi mujer, y una chica se casi botada del carro, por saludarme a una jovencita, mi mujer me queda bien y me dice, ¿quién es? Tiene que conocerte para que se la, te digo, tóxica ya. Claro, claro, claro. Una tóxica. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, cuéntame tus andanzas en tus tiempos de política. No, pero es que es una, era una jovencita, y luego para otro carro, entonces ahí mi mujer dijo, allá, no, se relajó, ¿no? One moment, please. ¿Dónde? Más imagina cosas, ¿no? Si, por ejemplo, te preguntan por el tema, es que es una lógica lo de las redes, es súper interesante, porque la gente es autónoma. Es lindo. Sí, es lindo, o sea, pero la gente además en las redes dice lo que le da la gana, porque, claro, no, no, no es que, sí, no es todo bonito en redes sociales. No, no es todo bonito, exacto, porque la gente dice lo que quiere, pero es la libertad de decirlo, lo que normalmente afuera en la calle no nos puedes decir, ¿no? Te tiendan de locos. Entonces, y la gente dice, por ejemplo, usted que se hizo lo de los moteles, ¿cómo no que no? Dice, es mentiroso, me dice alguien. Digo, ¿por qué? Me dice, ¿cómo dice que no he ido a moteles? Digo, no he ido, pues. Dice. ¿Usted no ha ido a moteles? Espérate. Ya. Es que a los que fui, ya. No he ido y aquí de Cuenca no he ido, pues. Y dice, ¿por qué? Digo, oiga, dice, ¿cómo va a ser mentiroso? ¿Cómo no se haya ido? Le digo, verá, sí, fui una vez, pero con mi mujer, pero en Guayaquil, de mi hijo que decía, oye, en pandemia los chicos estamos complicados, y bueno, toda la vaina. Entonces, y te voy a decir por qué no he ido. Imagínate, yo veinte años, yo soy político desde los veintisiete años. Focasos. No, pues entonces llegas allí y dices, señor Carrasco, ¿qué viene? ¿Viene el motel? ¿Con quién viene? ¿Te quedan viendo las cámaras, todo? Entonces uno, no, y si iba al motel. Solo se necesita haciendo gil. Y si iban los del motel, enseguida ya estaban los paparretos afuera. Oh, titulares en el extra. Carrasco va a pegarse un motelazo, no se sabe con quién. ¿Sí o no? O si se sabe con quién. De claro, no, pues entonces la gente, pero a mí me encanta, porque la gente dice, ¿cómo no va a haber rido un motel? Y que es mentiroso, ¿qué ha hecho el santo? No, pues no soy, lo que, lo que, lo que les digo es, no soy soquete, pues. No ve que uno va y le, y lo primero que hace es, está ahí, buenas. Aquí además en los moteles de aquí es con cámara allí. Como en el. Buenas. ¿Sabe qué? Les saluda Paul Carrasco, vengo a utilizar el motel, soy prefecto de la SOAI, ¿qué más quiere que le diga? No, ya le conocen la barba. Como la salida del tantra, ¿se acuerdan de la salida del tantra? Hola, 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 ¿cómo estás? Qué bonito. Sí, muy señor. Salida también, oiga, es que usted no va a moteles, él va a hoteles, es diferente. Claro. Claro, en el caso, si yo fuera política, si fuera así como la luz, como la luz, sí, si una vez sí me fui con mi marido, sí, tenemos una volqueta a Ford, nos hicimos la foca, nos bajamos a pie, y ya como ya me conocen, vean la chocha, ya me gritaron, pero me imagino que el problema haya sido también los casos atrás, ¿no? Pucha, la gente atrás, la pila, oye, muévete, la gente zapa cuando van a los moteles, la volqueta parqueada afuera, como que a propósito, van así haciendo luces, y van pitando, ti, ti, y una a la poca, y una como mujer, buen provecho, oye, y una como mujer reclina en el asiento, pero ¿sabes qué? Yo lo que me di cuenta es que, realmente, los moteles de Cuenca, están bien, o sea, uno debería no solo, utilizarlos para el tema, sí, de las relaciones, hasta la comida es rica, sí, no, hasta para dormir, además es limpio, sí, para descansar, o sea, yo creería que se debería promocionar, y justo para que hoy venga, yo le estaba revisando los videos, y mostraba unas imágenes muy bonitas, su visita a los moteles, solo que los nombres no me gustan de los moteles de acá de Cuenca, deben ser más cuencas, ¿qué es eso de Abu Dhabi? ¿qué estamos allá en el occidente, en el oriente? ¿cuál viene el otro? ¿el Edén? El Edén, por favor, ¿qué sé yo? Oye, mamá, yo te tengo la pregunta, me estás diciendo la oreja izquierda, terriblemente, ¿cuándo es cuando te... Están hablando por ahí, claro, cuando es la derecha están hablando bonito, más que la lengua acá a la izquierda, así, hasta que para que se más... Entonces, usted sugiere, por ejemplo, a los moteles de Cuenca, ¿cómo le llamarían? Yo, por ejemplo, le pondría un nombre, no sé, un bonito. ¿Sabe cómo le pusieron, por ejemplo, uno, El Matadero? El Matadero. El Matadero, por ejemplo. Montaligero. Montaligero. Entonces eran nombres, o sea, canos. El Rapidín. El Rapidín. Claro, el Rapidín. Oye, no, a mí me pasó que yo entré y veo ahí un columpio. Ya. Sí. Esta vaina, y cierro el programa, en parte del programa estoy en uno de esos. Sí, y créete, oye, hay gente que me pregunta, ¿y vos cómo? ¿Y para qué es esa cosa? A la gente, y sabes qué, algo que me sorprendió, bueno, fue un éxito ese de los moteles, y del, primero, de todo el 100% de comentarios, ¿sí? El 75 favorables eran mujeres, ¿sí? Y en contra de los hombres. Quédate loco. Es que se hacen los santos. Claro. No, pues nada, perdónenme. Las mujeres fascinadas. Caballeros, perdónenme que están viendo, pero ustedes son tapiñados, son tapados. Exacto. Son tapados. Entonces, ¿qué hizo el motel? Me di cuenta que la crítica vino de los hombres, y el... Está loco el carrasco, ve lo que hace. Pero las mujeres, en cambio, ha habido motel, porque además, además, es lo chévere. Claro, además, además les critican a las mujeres por río a un motel, que es lo cual no debería ser racional. Perdónenme, el género, el género femenino y masculino, es libre de ir. Es más, yo digo, bueno, y hay un ese golumpio, ¿no es qué? Ya. Sí me dijo Jacinto, probemos. Digo, yo gordo, vos gordo, se cae. Se cae el techo. Está enterrado, roto el rabo. Pero ahora, ahora, ahora yendo a la realidad, por ejemplo, yo prefiero... Pero eso es lo que no te cobran, te cobran el techo. Pero por ejemplo, yendo a la realidad, yo prefiero un motel que a un chacrazo, por ejemplo. No, ve, a ver, yo creo que... En el carro, por ejemplo. Pero en mis tiempos, en mis tiempos era chacrazo. Debería haber un motel, motel el chacrazo. El chacrazo. Por ejemplo, aquí encima está el cacero. No, es a las retamas. En Cuenca, es a las retamas. Claro, las retamas, cierto que... No hice las retamas. Pero a ver, pero ponte a pensar, yo hice un momento crítico, en plena pandemia, cuando me di cuenta, que los chicos no tenían a dónde ir, hermano, la gente joven. Claro. Sí, porque además, y es peligroso en pandemia, y ellos, nosotros, en nuestra época, te metías a un chacrazo, y no pasaba, a lo máximo. Ya que estamos en este tema, se quedaban pegadas las chambas. Sí, pero no era, bueno, a un amigo, a un amigo se fue arriba de Turi, y le robaron la ropa, a él y a la pelada, en esa época, hace muchos años. Los chirantes. Y tuvo que bajar, claro, tuvo que bajar en moto, lucho a las 6 de la tarde. Ya que estamos con este tema, yo le tengo una pregunta, ¿dónde es el lugar más raro, que usted ha hecho el delicioso? A ver, vamos, vamos. ¿Por qué se llaman el delicioso ahora, los hombres? Es que lo que pasa es que el acto, en las redes veo que es delicioso, que la mujer es el delicioso. El otro día había una influencer. ¿Por qué es delicioso? ¿Por qué es delicioso? Porque es rico. No será rico para usted. Sí, pero yo digo, yo digo más bacán hacer el amor. O decíamos, ya cuando estábamos en joda, sexo, drogas y rock and roll. Pero es tiempo antiguo ya. Es que estamos de acuerdo a la temporada. Y el otro día había un influencer que decía el delicioso, sí, y daba tips de cómo una mujer debe comportarse con el delicioso. Me sorprendió, porque es justo las redes, ¿no? Amigos y amigas que nos ven, sí, Mauri, la machocha, y es impresionante. Yo decía, ay Dios mío, ¿cuántas veces, sí, no me di cuenta de esa vaina? Y decía, a ver, si a una mujer le pasa esto, si a una mujer le pasa lo otro, si a una mujer ni sé qué, si a una mujer ni sé cuántos, en el delicioso, en el, yo me quedé loco, porque uno no se da cuenta como hombre, pues, ¿no? Fíjate, fíjate la gente cómo habla. Yo no sé el lugar más extraño. A ver, es ese, no, 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 no me acuerdo. Paulito, esas son preguntas incómodas de mamá chocha. Si es que no quiere responder, pues le vamos a dar acá una, una, una botellita. ¿Cuál era la pregunta de esas preguntas incómodas de mamá chocha? Esta, esta, por ejemplo, estoy acordándome, ya que me estás obligando a contestar. Ya. No, yo, yo creo que en el carro, ¿no? Se ha hecho en el carro. Con mi mujer en, en, en la, no voy a decir en dónde. No, no voy a decir en dónde. ¿Cuándo eran novios? No, ya estábamos casados. Ya estábamos casados. Es que el reto del, del gusto y la gana, perdónenme. Claro, porque, porque, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, hay, hay, hay diferencias, ¿no? Cuando uno está de novio, ¿dónde lo agarra la calentura? Y lo hacen. no, no, pero en cambio, pero en cambio, cuando uno ya es casado, le agarra la calentura, pero decía, como quiera, llegamos a la casa. Claro. O sea, ya, sí, sí, no, pero además ahí hay un problema, llegas a la casa, ya se te bajó todo el proceso. Entonces, depende de la edad ya. Sí, depende de la edad. Vuelve, ya se suscita. A ver, pero porque hay una cosa, a ver, seamos honestos, todos los hombres, porque a mí me encantó lo que dijo Maba Chocla, ¿no? Sus tapiñados. Tapiñados. No, 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 que a mí no me pasa nada, ¿no? Cumples los 50, hermano. ¿Cuántos años tienes tú, hermano? 34. 34, jovencito. No, no, cumple los 50 y ya le estres, no es que así, ya tampoco es que todos los días que eres súper varonil y que eres machísimo y que ni sé qué. Buenas declaraciones. No, 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 es que ya a los 50 años. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Y a la plena ya. Sí, a la plena. ¿Cuántas veces a la semana? No sé, hermano, pero antes, antes te levantabas muy bien, ahora ya es cada dos días. No, pero más o menos. No, no, o sea, te digo una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí, claro. Pero sí sabía una cosa. Ah, y por eso se decía que ya no es, que no, que yo a mí sí. No, no, hay que tomarse una pastillita. O sea, también ya juegan otras cosas a esta edad. La plena, la plena. Lo que ustedes no saben, los hombres, es que hasta los 30 los hombres son, pero qué bestia, a cada rato, a cada instante. Pasan los 30, 40, ya no pueden, en cambio la mujer es diferente. Una después de los 30, 40, se encuentra, quiere más, más. Por eso es que una se busca ya, su guamita. No, no, pero por eso hay que estar, por eso digo, entonces hay que tomar herramientas, ¿no? Sí, claro, o sea. Una vez a la semana, está en peligro usted. Sí, no, no, no. Si su mujer no le molesta, algo está pasando. Ese sí dolió, ¿no? Después, eso es un punto. Después, ¿cuántos años de política? 20 años. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir un poco. Usted dice que no vio crecer a su guagua, quizás no vio crecer también al, malgácer en su casa. No, yo sé que haces esas bromas y yo te conozco. Son de golpe fuerte. No, pero ¿sabes qué? A ver, yo tengo una forma de pensar en mi vida. Cada uno, a ver, la vida, la vida, y cuando uno vive, tiene tres tipos de vida. La pública. Ya, sí. Que es la que todo el mundo ve. Ya. Todos tenemos esa pública. La privada, que es la que ve tu familia y que. Y la secreta, que es la tuya, tuya. Claro, sí. Y en la secreta, solo priman tus decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, te digo con honestidad, creo que el éxito de mi relación es que yo soy absolutamente respetuoso de la vida secreta de mi mujer, en términos de que ella es la que decide. Sí, y listo, la libertad está en eso. Por eso soy un libre pensador, porque creo en los derechos de la mujer, pero también creo en la posibilidad de que tenga su privacidad, pues, si acaso. Y si es que, y si es que una mujer, mamá chocha, decide estar con otro hombre, es problema de ella y su decisión, que te puede afectar. Pero gracias a Dios, en la vida yo te puedo decir que vivo feliz y sobre todo ahora valoro lo que ella construyó y lo que yo he construido, ¿no? Esa familia, pero sobre todo la relación de pareja. Y entonces no es tan, cada vez es más, por eso decía, lo único que tengo, más allá de lo público, de lo bueno, lo malo, de todo lo que vos quieras, la plata no vale nada, es la relación que tengo con mi mujer. Le voy a dar dos tips que a lo mejor usted desconocía, dos cosas que ustedes desconocen a lo mejor. A ver, claro. Si en el caso de los hombres existe la Manuela, en el caso de la mujer existe, de Eduardo. Punto número uno. En el dos, si no puede, con el uno, ustedes los hombres tienen dos herramientas. Si no pueden con la herramienta de abajo, pueden con la lengua. Fácil. Esas se aguantan. No hace falta que se pare. Oye, bastante franco este programa. Pero claro, pero la vida es así, pues, es la verdad. Oiga, es que, ¿sabe qué es una ventaja en redes? Que uno se puede hablar. Sí, sí. Uno se puede hablar. ¿Estás mostrando la realidad? Claro, uno se puede, uno se puede, uno se puede hablar como se habla con los panas, o sea, como normalmente sin medios, o sea, se habla con los panas, claro. Ahora, si es que hay mucha gente que no le gusta, es fácil, o sea, no ve, no es cierto, es fácil. Los puntos de vista hay que respetar. También te critican. Tienen que ser tolerantes. Tienen que ser tolerantes. Porque, dígame, ¿quién no en pareja a lo mejor ha tenido? Si chuta a lo mejor el amigo, ya no le funciona. Toca la lengua, si es que le ama a su pareja, si le quiere, vengase. La del pavo, ¡Llego el pavo! Esas salen en época de Navidad. No, yo lo que creo es que también. El delicioso navideño. También hay que, hay que pensar, hemos pasado hoy, en la etapa de pandemia, sí, y, y claro, hay que ser creativos en la etapa de pandemia, ¿no? Está bien, está bien, a ver, a ver, para, para vos mamá, que todos los días tienes relaciones con tu marido, y que ni sé que eso no es cierto. No me vengan con eso, porque eso es, eso es paja. Hay un número, estadísticas, ya, estudios, después de tantos años, hay números de estadísticos. Lo normal, según lo que la otra vez, alguna vez yo leí, lo normal en una pareja que tiene que ver, bajito, así, bajito, digamos, siquiera entre tres a cuatro veces, es lo normal. ¿Qué cuatro meses semanales? Oiga, claro, pues, entre tres a cuatro veces, si es que ya baja la dosis, es que está ocurriendo un problema, si es que su mujer no le pide, algo puede estar pasando, si el hombre no pide, es que algo también puede estar pasando, una de dos, o bien ya anda por ahí con alguna vecina, o una de dos está demasiado estresado. Claro. Ah, interesante. Bueno, entonces, la primera pregunta era, ¿dónde los lugares, dónde ha hecho el lugar más extraño? Para usted, el carro. El carro. A ver, segunda pregunta incómoda. El carro y el lugar donde estaba el carro, de hecho. ¿Dónde estaba el carro? ¿Dónde está? Oiga, cuente. Eso no voy a contar. No diga el tipo de carro. Hombre, ¿qué va a decir? Pero igual ya pasó hace años. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La circunvalación. ¿A qué hora? No, no, no voy a decir, mi mujer me va a matar. No, mi mujer me va a matar. Hombre, estás loco. No, no, no voy a decir. Dale, dale. no, ya no, eso no es la pregunta. Ya, la siguiente pregunta. Estas son preguntas incómodas de que, que trae su mamá, chocho. Sea sincero. Sea sincero. Por más que usted quiera a su esposa, o a veces uno quiera al esposo, a veces nos rodeamos de gente, pues, no es cierto. Y por ahí hay alguien que nos provoca como que se vayan, elevándose las, las feromonas masculinas o femeninas. Un personaje político dentro de la palestra que le provocaba así, en sus momentos, le daba como que, celeridad, le ponía, que le provocaba calentura. Claro, y que me puso en sustos, y me puso incómodo. Claro, porque, y que te pone, sí, fue cuando asistí a una, a una declaración en el, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Gestión Ambiental, porque demandé al, al Estado Central por, al gobierno por el tema de, de la competencia, la competencia minera. Y claro, ¿no? Y eso sabe, sabe, mi mujer, entró Marcela Aguiñaga, que era ministro de Medio Ambiente, y claro, no pude casi ni hablar. ¿Por qué? Ah, por el video. Porque es una mujer inteligente, es una mujer, no, no, en esa época no había ningún video, ni creo que sea ella. ¿Por qué había, había un video? Pero ella, no, primero muy guapa, y entró exuberante como es, y además muy inteligente, y tiene una personalidad impresionante. Claro, ella, por ejemplo, te pone en, en el terón. Claro, yo lo digo, uf, y si, y si haya visto el video más todavía. No, no he visto ningún video de ella, te digo con honestidad, alguna vez me contaron, pero no, no. No es bueno para el chisme. No, yo no estoy en el chisme. Ah, bueno, el chisme político me río, te cuento cosas en el chisme político, no, pero eso además, además hay que ser respetuoso de la identidad de cada uno y de las decisiones que tome cada uno. Y si alguien, si vos mañana subes un video, es problema tuyo. Y una pregunta más. No tengo por qué. ¿Cuál fue la parte que le vio a la Marcela? ¿Cuál fue la parte? Ah, inmediatamente la personalidad. Porque llegó otro. La personalidad, mira. Ahí llegó con esto. El corazón. Y no es por nada, no, pero a veces. pero esto hay que decirlo, y a lo mejor a algún rato le pasan a Marcela Guiñá, pero no, pero además es una persona súper, inteligente, de mucho carácter, sin más allá del tema político y las diferencias políticas, tiene mucha personalidad y es, y es. Pero, pero, pero a nosotros los hombres, por ejemplo, que venga una, una chica con personalidad grande y uno, por más que quiera, no voy a ver, no voy a ver, y es. y es como una especie de imán. Ese debate, es una especie de imán. Primero estaba la bola de prensa, estaba la bola de gente, de políticos. Claro, entonces fue una, fue una estrategia, fue una estrategia de ella. Sí, y entonces salí de, me fue muy mal. Se puso en nervios. Me hace desequilibrio y todo. qué, buen punto, oiga. Sí. Por favor, señora, cuando su esposo quiera hacerle un reclamo en la noche y diga, por ejemplo, en la mañana, noche hablamos, señora, póngase, pero, y el hongo pierde. Por ejemplo, en mi caso, les voy a decir una cosa, les voy a, les voy a declarar algo, a mí me gusta que mi marido sea medio burro. Medio burro. Sí. ¿Por qué? Del pupo para arriba inteligente y del pupo para abajo. Oiga, pero este trae un programa, Mauri, complicadísimo aquí con Guamacho. Sí, es complicado, pero es chévere. Se ríe, a ver. Y además a la gente le encanta ver. Claro, le gusta ver. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta, mamachucha? ¿Alguna vez has recibido alguna propuesta indecente por un cargo en público? ¿Por un cargo público? Por un cargo público. ¿Alguna propuesta indecente? A ver, te doy este cargo. Así como, sabe, Paulito, estoy sin trabajo. Yo he de hacer nomás cualquier cosa. No así, no así, esa es la verdad, no así, depende. ¿Por qué? Pero no, pero no, pero cuando uno está en el poder, la cantidad de mujeres que le, que me coquetean y que, y que intentan también, eso es verdad. O sea, hay que decir las cosas como son, o sea, decir que no pasa eso, claro que pasa. Sí, sí, es pasando. O sea, no te dicen, oiga, denme el puesto y me acuesto con usted, no, eso no te dicen. pero de hecho, por eso. Paulito, yo he de hacer nomás lo que usted me diga. Pero también, ahí, eso pasa, pero, pero no así, ¿no? Pero hay mujeres extraordinarias, yo trabajé con muchas mujeres y debo decir que soy muy agradecido porque hay gente profesional, mujeres extraordinarias y una capacidad impresionante. Nuestro equipo tenía mayor cantidad de mujeres que de hombres, ¿no? Sí, súper bien. Pero si había, o sea, esas mujeres, obsérvenme. hay, sí. así, claro. ¿Cómo, cómo? ¿Qué cara? ¿Qué cara? ¿Qué cara? Pero obvio, obvio, indudable, pero indudable, si además es el poder caro, claro. No sé si así como hace mamá chocha, pero no sé. Oiga, pero ya es notorio, no, ya es notorio. Una, cuando, cuando no quiere nada, dice Paulito, manito aquí en el hombro, pero yo cuando quería algo así, una piernita, Paulito. Sí, y hay un tema que aprendí, el otro día veía un video que. Ay, Paulito, qué lindo que le queda la barba. En redes, en redes mostraban como el, el Ken Ube Rives, sí, el, el de Matrix, el actor, no les toca a las mujeres cuando se toma fotos. Uno aprende eso también, ¿no? Igual que el Mesa. Porque cuando, cuando les tocas, yo me acuerdo que, que mi mujer incluso me hizo notar alguna vez, les tocas, puedes meterte en un lío, y, y si, peor si te está coqueteando, piensa que hay un, un feeling y te puedes complicar. Claro. además, además, normalmente, la mayoría es, es, no es porque vos eres guapo, ni es el poder. ¿Sabe cómo una mujer hace, que como hombre caiga rendido? Veale, cuando se pintan los labios, qué color de labios lleva, y, y la mirada, ¿dónde va? Si la mirada de la mujer va hacia la boca del hombre, es que algo está queriendo. Cuando están conversando, que la mujer le esté viendo los labios, y así, palabra. Una sabe, caramba, una sabe. El hombre cae, el hombre cae así rendido, una que esté así viéndole, y es que, una ya actúa, si le ve así de, de, de chiste en chiste, le ve el paquete, ah, oiga, ¿y por dónde se va? En caso que tenga vehículo. Ah, digo no, gracias. Ya está, cae rendido el hombre, que no se va a controlar el perro de abajo. Que no se va, quieto, 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 quieto pirulais. Siguiente pregunta, vamos a ver yo, Chávez. Siguiente pregunta, esta sí, pero, conteste, verá, si no contesta con la verdad, por favor, déme alistando. Pero si quiere, tome nomás. Pero si desea. No, 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 estoy bien ahí, tranquilo, con este, con este cuento es todo. A ver, su primera vez, su primera vez, estamos hablando de la primera vez de Paul Carrasco. ¿Fue por amor o por dinero? Cuando digo la primera vez, estoy, vamos con términos más educados. Con palabras coloquiales. Sí, está hablando de que pague por sexo. El canchis canchis. Sí, 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 estoy hablando, está hablando de eso. No, no fue así. Fue con una chica que efectivamente se dedicaba, el tema del trabajo sexual y conocí en algún lugar, se me acercó, era joven, no, no, no fue un cabaret, ni fue en, porque la verdad. La sobia del, nada. Pero fue en Guayaquil, sí, y luego ella vino a ver, a ver quién cuenca y tuve mi primera relación con ella, que yo tenía 16, 17 años, o sea, ya mayor, ¿no? Sí, pero, pero esa es la verdad, o sea, no pagó pelo. No, no, no pagó. Por eso fue por guapo, porque la mayoría, la mayoría. Caí bien, no fue ni por amor, ni por dinero. Fue por guapo. Sí, fue por buena onda. Creo que de ella. Sí, fue por eso, es para vos gratis. Mira, porque dice que ella trabajaba en estas cosas, ¿no? En Guayaquil, tal vez decía, voy a comerme un coco. Sí, tal vez, en Guayaquil. Voy a comerme este coco, claro. No, no, pero fue una relación de, 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 debo decirlo, de que sería unos tres meses. Ay, nunca, nunca utilizó, nunca, nunca utilizó. Venía a verme, ¿no? Venía a verme, yo me acuerdo que incluso le iba a un día, nos amanecimos y le fui a dejar en el terminal, nos amanecimos, digo, farceando, sí, y le fui a dejar en el terminal terrestre, o sea, son historias locasas, ¿no? De jóvenes. no, está bien. Pero usted nunca, nunca. Una chica espectacular, muy chévere, buena gente, o sea, es decir, era otra lógica, ¿no? Yo le conocí. Nunca, nunca, nunca utilizó usted esa palabra con ella, yo algún día te sacaré de esta vida. No, porque yo. No se enamoró. Esa lógica, no, más bien éramos, conversábamos, era una buena nota, o sea, porque la mayoría, la mayoría que se va. La mujer mayor, yo tenía 16 años. Yo conozco amigos que. Yo tenía 24, 25 años, tendría, no sé. ¿Y qué tal fue así en la plena? Chévere, ¿no? Porque además fue una relación de panas, o sea, además, yo he sido una persona, a ver, les voy a contar, yo, y cuento esto porque soy absolutamente, y toda mi vida, y eso me ha traído problemas también, incluso en la política, ¿sí? Y como influencer, porque soy absolutamente irreverente, y me, y toda mi vida, me, yo, me, me gustaba verlo desconocido, ¿sí? Entonces, yo debo decir que tengo una vida, básicamente, por ahora, y, y he ido equilibrando mi vida, digamos, gracias a la mujer, a la Mayu, a mi esposa María Agusta, porque me ha logrado ir encaminando, ¿no? Por el camino también. Es mayor a mí, digamos, con un año nada más, pero, pero claro, en su momento me he ido encaminando, y me he ido tranquilizando, pero, yo he sido una persona, a mí, yo no tengo problema, es decir, me pueden torturar, pero yo no tengo problema, en ver cosas desconocidas, y en vivirlas, para saber cómo es la realidad, esa es la diferencia, con, en Cuenca, con cierta gente que es, en cambio, tapiñada, tapiñada, curuchupa, 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 y además, y el curuchupismo es hipócrita, porque hacen, pero juzgan, y en Cuenca, hay que dejar eso, en Cuenca, si esta ciudad tiene que cambiar, hay que dejar de, 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 el estilo de curuchupa, y empezar a hacer frontales, y a ver las cosas diferentes, con normalidad, y tolerancia, y respeto, y decir, ah, esto puede ser interesante, no lo grotesco, no, no, no lo agresivo, ¿no? Pero esto de curuchupa, ya que entró, esto es cierto grupo, no más ya, claro, ya, ya, sí, y es un cierto grupo, porque ya, digamos, en la parte donde yo vivo, yo, por ejemplo, he evolucionado, algunas madres también, ya evolucionan, y sabe qué hace cambiar el pensamiento, el TikTok, el Facebook, todo esto, la globalización, vemos a otros, vemos, vemos a otros países, que ya están, que ya están, claro, ya están tan avanzados en alguna cosa, y uno dice, ¿por qué me quedo aquí? Entonces también evolucionan. Eso sí. Bueno, vamos, siguiente pregunta. Siguiente pregunta incómoda, ¿le afeita o no le afeita al carrasquito junior? A veces. Le afeita. Eso se llama dar cariño al junior. No, no, yo no sé por qué preguntas estas cosas, pero son partes, justo, justo de eso se trata, ¿no? Oiga, para ser más directa, para ser más directa. yo entiendo. Tiene a sí mismo. No, 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 o sea, sí tengo, pero, pero normalmente no. Normalmente no. ¿Va a un spa o usted mismo? No, yo mismo. Yo mismo. Ya ves mi marido, a ver lo que me hace. A veces, a veces, o sea, verás, depende de las etapas, por eso es que el tema de las relaciones, también depende de las etapas, hay veces que tienes tres, cuatro, cinco veces a la semana, etcétera, también depende del estrés de la, pero hay días que te levantas y, te has dejado el pelo largo, la barba, todo te crece. Pero hay otras veces que dices, no, voy a estar chista, y te pones, y sales, y perfumado, te pones aceites, si mi mujer mismo me, el otro día descubro ahí, me ha comprado, yo no he estado usando una, una, es un spray, es un spray para el cuerpo, exacto, spray para el cuerpo, con aceite, y entonces, ahora ya me pongo, y hay uno, depende, ahí sí, coges y pa, 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 me da cariño al mijín, al mijín, a Carrasquito Junior. Oiga, no, no es por nada, pero imagínese, gracias a ti tengo estos guaguas. Claro, hay que darle cariño, claro, tiene que tratarse con cariño, de vez en cuando, Eso le decían a ver a lo que mi marido me hace, gracias a ti tengo guaguas. O sea, ya hay, entre pareja, pues hay la confianza, no, usted sabe, no haya hecho, no sé usted, una dormidita, ya va del mar y de la mano, fe, claro, para, 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 ya, ya, una vez, he estado con gans, y no sé, no le gustó, creo, Araste, se le echó un pajo, me dijo. Sí, estoy impresionado, sí, Araste, se le echó un pajo, pero, hay una película, a ver, yo les voy a contar, ustedes no sé si vieron una película, que se llama, el lobo de Wall Street, claro, el lobo de Wall Street, buenas, claro, y ahí debían darle el Oscar, a Leonardo DiCaprio, ahí hay una escena, donde el padre, le reclama, el papá, a Leonardo DiCaprio, le dice, oye, ya déjate las mujeres, porque estamos hablando, de la década de los 60, finales de los 60, 70, principios de los 70, y le dice, es que no sabes, para decirlo así, a la, a la mogollasa, oiga, las cosas como son, ya, lo que dijo, le dice, es que no sabes, ahora, como las mujeres, han tomado la moda, y dice ahí, por ahí caminando, un montón de mujeres, sin el estropajo, claro, era la moda, en esa época, si, se rasuraban las partes íntimas, yo no sé, no sé si estamos hablando demasiado, pero, pero, yo vengo, hablo, y estas son las cosas, que la gente dice, la gente mayor, uy, Dios mío, y, ¿por qué está haciendo, hablando de eso, el caso, ya mismo, se le sale el diablo, en el podcast, que todos vivimos, oigas, que si no, oigas, que si no se hace, también coge un feo los, perdóneme, coge un feo los, pues, una vez mi marido, no se ha hecho, yo le, perdóname, uno de los temas básicos, que, que ahora se requiere, y además, y además, y además, mamá chocha, yo creo que esa parte, es la parte más importante, de un hombre, tiene que estar, pero, chévere, hacerse siempre el ABC, usted, usted sin eso no funciona, oiga, háganse el ABC, quiero que por favor, en edición, producción, me ayude poniendo el pito, el hombre tiene que hacerse el ABC, ¿cuál es el ABC? Pondrán el pito, alas, bolas, jajajajaja, pondrán el pito, por favor, el ABC del hombre, o sea, yo no sabía eso, pero ya, pues mamá chocha, me dice ya que, que se haga el ABC, claro, pondrán el pito, por favor, pero, pero si digo, o sea, es la parte más importante, sin eso, no es hombre, caramba, entonces, es la parte más importante, tiene que darle cariño, claro, sí, o sea, yo creo que, yo creo que parte de la vida, es tratarse bien, claro, quererse uno mismo, es la verdad, parte de, siguiente pregunta, vamos con otra pregunta, si estamos hablando de estos, a calzón quitado, sin pelos, en las redes, sin pelos en las redes, sin pelos en los calzoncillos, también, también sin pelos en los calzones, ¿cuál es su posición favorita, del delicioso? me van a decir que, que estoy loco, ¿no? el misionero, me parece el más bacán, el misionero, el misionero, muy bien, no le vamos a preguntar, que por favor, compre su libro de Kama Sutra, y ahí puede revisar, por favor, ya tampoco, vamos a hacer, si no saben, mamá Chocha, les puede enseñar, y escriban por ee, les enseño, pero no conmigo, les detallo, o le mando, le mando una foto, si no, ya estuvieran OnlyFans, al siguiente pregunta, mamá Chocha, siguiente pregunta, le han maleteado, o sea, le han mandado de la casa, alguna vez su esposa, típico uno de los hombres, que es maleteado, ¿dónde le ponen? En funda de basura, y negra, por no haber razón, no preguntamos, aunque sería chévere la razón, por qué le maletearon, no, una vez, llegué a mi casa, amanecido, me fui de farra, con mis amigos, estaba yo, era joven, teníamos poco tiempo de casados, y llegué, a ver, ¿qué tiempo tendríamos? Tendríamos unos 3, 4 años de matrimonio, ¿cuánto años usted? ¿de matrimonio? No, usted, yo en esa época, debería tener unos 26 años, tal vez, ¡cuambra todavía! Sí, la locura, y me amanecí, llegué, me bajo del carro, y veo unas botas, 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 yo usaba, yo usaba, no, no, botas de suela, de suela, las vaqueras, yo usaba, y además, montaba caballo, en seco, eso no sabía usted de tabón, o sea, yo nací en Cuenca, pero mi familia es de la boca, por eso le quería preguntar también, ¿por qué? Mi papá vive allá y todo, tiene una finca, y nosotros íbamos allá, entonces, veo mis botas, afuera, y digo, estos son mis botas, y de ahí veo una maneta, con ropa, y veo que, nos diremos de paseo, y esto es mío, y, cuentan, que era mi ropa, claro, mi mujer, fuera, no me ayunas, afuera, afuera, es una vez, y otra vez también me malteo, pero bueno, dos meses, ya una de prefecto, que fue ya, también. Ah, de prefecto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y por qué? No, fue mi culpa, yo, 20, es confianza, igual la gente aquí es de confianza, aquí somos solo panas, rayado, yo me rayaba también, ¿qué pasó? bueno, bueno, sí, no, 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 ya me postaba, a veces de lejos, entonces, necesitaba, yo soy el prefecto, y vos rotándome, necesitabas, tratame bien, que soy el prefecto, necesitabas un tate quieto, ¿no? Ah, o sea, llegó hecho el avión a la casa, en un hotel, sí, está bien, y te largas, ¿cuántos días fue esa maleteada? Dos, tres días, no, no, ya fue un poco más, no me acuerdo, sí fue un poco más, ah, bien, bueno, ya no me acuerdo, realmente, yo como que esos temas no les paro mucha bola, ya pasaron en la vida, trato siempre de acordarme, tratas de acordarme, ahora me doy cuenta, por ejemplo, hay momentos que, tan rápido, pero es parte de la vida, que ya tengo 50, llego a los 50, y hay momentos que no me acuerdo, ¿no?, de la vida, y que mi mujer me sabe decir, y mis hijos, pero está bien, incluso estuve yo, y no me acuerdo, lagunas mentales ya, sí, pero es porque estaba pensando en muchas cosas, el estrés de la política, el estrés, la gente eso no sabe, por ejemplo, entonces vos hablabas del tema del sueldo, y dices, a ver, ¿quién sabe eso del estrés? Uno no bebía con la familia, o sea, estaba con la familia, pero estaba pensando en los 500, 600 problemas que tiene, y en los insultos del uno, y en la gente lo que dice, y los reclamos, eso es la verdad, es que justamente, para esto es este programa, ¿para qué?, para conocer verdaderamente, pues porque mucha gente, una ve a un político, y ¿cómo le ve la gente?, como superhéroe, a lo mejor es de hierro, es Robocop, hay que tener sentimientos, hay linda vida que le tiene, le critican, y le dicen, oye, este desgraciado, infeliz, pero por eso es que para político, no es cualquiera, incluido la familia, porque lo primero que pasa, es que entra político, y al día siguiente, de lo que se posiciona, hasta que se posiciona, todo el mundo, le alaba, le es el héroe, pero después, y empieza al día siguiente, a gobernar, y empiezan a decir, hijo de tal, hijo de cual, ve incapaz, que ni sé qué, y si los hijos, y la mujer, no están preparados, impotente, claro, si los hijos, y la mujer, no están preparados, si piensas de vos, imagínate lo que es, si un hijo no está preparado, si no tienes una familia, preparada para eso, te has formado para eso, que te vayan diciendo, por ahí, el Taita es un pendejo, a ir al psicólogo, usted a la plena, a la inversa alguna vez, sí, hace unos años, le ha tocado eso, cuando estaba en política, no, no, antes de, antes de ser político, sí, no recuerdo por qué, pero fui, sí, y ojo, no, la gente que va al psicólogo, no es porque están locos, no, 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 por si acaso, es el desconocimiento, sí, pero a mí me dicen que estoy loco, algunos me dicen loco, casual, pero bueno, es parte de, parte de la personalidad, lo que pasa es que la gente, a veces se asusta, cuando las cosas dicen como son, y dicen, no, es que este tema está loco, aquí en Cuenca, la hipocresía, en algunos sectores es clave, son hipocresía, pero está, todo, están, cámaras de vigilancia, sí, son las vecinas también, y compran, y compran amor con dinero, sí, exacto, exacto, sí, sí, es la plena, perdonen que les diga, pero, pasen en Ecuador, pero yo estoy hablando de Cuenca, mi tierra linda, les quiero muchísimo, vivo aquí, pero también hay que decir la plena, la verdad, las cosas como son, como son, y sí o no, ya ves, bueno, no, y no a veces, no solo en Cuenca, ya es la misma conducta de las personas, otra pregunta, incómoda, a ver, me llaman muchas preguntas incómodas, no, son poquitas, para conocer nomás, ya vienen las cómodas, pero tome nomás, espérate, no pruebe, saluda, dale, dale, si es que es complicada, salud, para que vean, es más crucen, no, salud, salud, dale la pregunta, salud, salud, dale la pregunta, saca o no saca leche, ahí, ahí, si saco, si saco, muy bien, decía, digo, ¿por qué? porque un tiempo cuando estaba en la política, se andaba regalando leche, y a mí nunca me llego, y a mí nunca me llego, oye, esto está terrible, está bueno, sí, bueno, pero fuerte, es mexicano, a ver, lo que pasa es que, sí, mexicano, yo tenía el programa de lácteos, sí, y siempre, era para los niños, y para las madres, en estado de gestación, y niños de 0 a 6 años, entonces siempre me decían, perfecto, su leche, perfecto, que rasco, dame tu leche, dame tu leche, es que suena medio, claro, suena feo, no, suena feo, pero bueno, hay gente que no le gusta, ya pues, lo siento mucho, porque estoy invitado a este programa, que rasco, dame tu leche, le vemos en sus páginas también, que estaba llenándole bastante de, de, ya volviendo un poquito, dejando a un lado, las preguntas incómodas, o sea, les recomiendo hoy día, para que no crean que solo hablo así, hoy día salió una entrevista larga, en plan B, donde, donde doy mi análisis de la situación nacional, o sea, tengo las dos, las dos facetas, por si acaso, si vele, 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 el carrasco ya, ahora sí, ya se enloqueció, no, pero, pero ahora, ahora es usted un influencer, y, y pues, venimos para conversar, con gente, con gente, con gente influencia, y sí, sí, y la parte política también, si es, si es agradable, no, pero sabe que, me cae más chévere como influencer, sí, sí, lo político, lo que pasa es que, como conversar, sí, de otras cosas, lo que pasa es que el ser político, le hace como que hermético, claro, además tienes que, que digo, que no digo, y ahora, pero Pablo ahorita, vea, imagínense, nos cuenta cosas que, ya me quedo grabado, que hizo con su esposa en el carro, por allá, por la Panamericana, chévere, a las, a las once de la noche, o sea, chévere, son cosas, que se viven, claro, y es normal, ese un ser, un ser humano, eso es normal, claro, yo pregunto que, a ver, quien no ha hecho el amor con su, con su esposa en algún, o, en algún lugar, orilla del río, chacrazo, en la casa de la mamá, sí, en un cumpleaños, imagínense, la mamá afuera, santo los cuis, y la longa, adentro cuyando, no, sí, 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 está bien, algún día le contaré, una historia mía, medio, cuente, hace una vez ya, cuente, cuente, no, nos fuimos, nos fuimos a mi esposa, cuenta, claro, por eso, nos fuimos con mi esposa, a la playa, ¿no?, y te alquilas una, una, hay una especie, no, no, hay una especie de, de cabañas, que digo, de, estas cosas, de montañeros, las carpas, las carpas, las carpas cerradas, digamos, y fuimos con mi esposa, chévere, haciendo muchas cosas deliciosas, claro, delante de todo, digamos, en la carpa, pero en la playa, en la playa, pero, salgo después de la carpa, y veo que se transparente la carpa, ¡híjole! ¿En serio? ¿En serio? Esa sí que ha estado, ¿a qué hora será? ¿A qué hora será? Ya pues, son dos de la tarde, sí, dos, tres de la tarde, en medio de todo el mundo, o sea, no había mucha gente, pero, pero así, algunos así, y he hecho carpa, salgo de la carpa, y ya el momento que ya cargamos las cosas, para irnos ya de la playa, la pregunta, ¿ustedes han estado alguna vez en una playa nudista? No, no, ¿ustedes sí? No, yo creo que ustedes no podrían, yo no podría, ¿sabe cómo detectan si es que son, son preparados, invasores, para ir allá, las nudistas, quedan y bien van pasando, van así, así, claro, claro, me imagino, tiene que estar preparado psicológicamente, a ver, el caballero, ¿es usted o no apto? Sí, soy apto, total entra, sí, va a apuntar, no, pero es que hay ciertas reglas que se deben cumplir, para ir a una playa, pero le gustaría ir, creo que no estaría preparado, ¿sería solo o con la esposa? No, no, ni con mi esposa, ni solo, no, no, no sería, no está preparado, no, no, no estoy preparado, ni yo no estoy preparado, imagínese, yo yendo y pilla todo, ya hay cosas que no, o sea, son extremas ya, sí, sí, hay cosas en la vida que no, yo veía por ahí que usted también tenía un segmento de entrevistas que decía, al fin es viernes, tenía un segmento ahí, tengo los viernes, saco un cafecito, le invitaría al YACU para un cafecito, por supuesto, no, no, no hay problema, a Correa, también, sí, claro, es que eso es la lógica de la política, la gente tiene que, porque antes, que uno tiene que conversar, ah, no, 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 a ver, uno puede chompearse, claro, porque antes le veía esas rivalidades, no, 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 igual, pero por ejemplo, ahora ya le veo, por ejemplo, ya en su nueva faceta, y regresa a la política, por cierto, o no, 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 por ahora no, tengo un compromiso absoluto con mi mujer y mi familia y conmigo mismo, es mandarina, sí, absoluto, entonces, por ejemplo, ahora que ya cambia de idea, por ejemplo, ya no hay tanto ese, ese, cómo se dice, ese extremo político, ese fanatismo político de, no, no, de defender ciertas cosas, si vos me pones a discutir con Correa, a conversar sobre programas de desarrollo, o con el mismo Guillermo, el lazo, yo tengo mi, y lo pongo pasión, pero eso no significa que me pueda sentar luego y conversar, y de hecho, y de hecho, creo que con Jaco en el debate presidencial que tuvimos, luego conversamos largo, yo no tengo ningún problema, pero, pero de hecho, diferencias claras, o sea, o sea, si vos me preguntas, cómo dejó la prefectura ya, que la gente vaya a averigüe, este rato no quiero hablar, pero claro, o sea, hay diferencias, pero sí, le entrevistaría en, ¿de qué conversaría? No tiene temas, no tiene temas de conversar, ¿por qué? De buenas a primeras, de chistes a chistes, se lanzan, y termina así, ya, pues, yo más bien creo que con, con, imagínese, conmigo era chévere el pedaño, los políticos, pero yo, yo con varios políticos, yo no conversaría de política, ¿con quién no? Más bien de la vida, estas cosas, ¿conversaría por ejemplo, conversaría por ejemplo, con Yaku de yoga, por ejemplo. No, de toda la vida personal, porque también, también su vida personal, el otro día había, que salía a aclarar que él no ha sido el que le llevaban preso mamado ahí en Guayaquil, sí, a lo mejor no era él, pero claro, pero es el tema personal también, es la vida que, que todos tenemos la vida atrás de los, lo que te decía, la política, lo que decías vos, o sea, la presión atrás también, son seres humanos, y entonces, entonces, con él, por ejemplo, alguien que me encantaría, conversar, es a Giovanni Andrade, que fue candidato a la presidencia, un locazo, ah, la hilera de Machala creo, sí, no me acuerdo, el que salió y dijo, en un debate que estuvo conmigo, que dijo, amor, te mando un beso en tu cumpleaños, y luego dijo que le han escopalaminado, que se manda muy simpático, no, es muy simpático, agradable, claro, Guillermo Lazo, un tipo muy agradable también, claro, yo creo que puedo conversar, sí, con gente, ¿dónde se gana mejor? ¿de influencer o político? no, de influencer no gana un centavo, ¿aún no gana? no, ¿aún no tiene monetizado? no, es que no me monetizan, además, por una razón, porque, quienes somos políticos, estamos vetados en Facebook, y en todas las páginas, es parte de la política, de las páginas, los políticos no podemos monetizar, pero sí puedes tener publicidad aparte, yo no lo tengo, pero sí puedes, o sea, lo hace eso por gusto, por pasión, pero ahora sí estoy complicado, o sea, y quiero decirlo en la plena, o sea, tengo la bola de pedidos para ayudar a la gente, a promocionar sus locales, pero ya no tengo el equipo para soportar eso, entonces, si ya necesito que alguien, estamos buscando auspicio, pero no para, porque no le voy a cobrar a la gente, no lo he venido haciendo, y no le voy a cobrar a la gente, pero igual se necesita para pagar al editor, cámaras, un montón de cosas, y hacerlo más profesionalmente, porque lo hacemos, entonces, claro, ahora, ahora lo estamos pensando, pero monetizar en páginas, no puedes, no pueden, no sabemos, sí puede, puede poner a nombre de otra persona, y yo monetizo, del hijo, pero lo que pasa es que tienes que, es que eso ya es corrupción, pero lo que, claro, eso ya es corrupción, pero además, eso ya es corrupción, pero además, además de que es corrupción, pero además, a ver, pones, la página está a nombre de otra persona, pero los que le siguen, yo tengo, protagonistas, yo tengo 141 mil seguidores, sí, pero, pero es a Paul Carrasco, entonces, hasta que crezcan otra página, y todo eso, claro, y esto yo le quería preguntar, ¿qué pasó con la página, que le habían hackeado, le roban los huevos al águila, ¿qué pasó? No, no, pero es que yo no soy águila de las redes, yo soy águila política, pero es que usted sabe un montón de cosas, no, en el tema de las redes pasó lo siguiente, sí, que justo nos llegó un mensaje, ya, sí, el administrador de la página, para la gente, para la gente que no sabía, usted le hackearon, le robaron la página, sí, me robaron la página, cuéntame, una semana, dos semanas, 15 días, 15 días, porque la gente dice, ¿cómo es el hackeo? A ver, usted entra en su página, en cualquier página, usted tiene el control, es el administrador, entonces usted sube lo que usted quiere, ojo, no es lo mismo un fanpage, o una página pública, que la página personal, sí, dependiendo, ¿no? Entonces, en Facebook, en TikTok, en YouTube, etcétera, nosotros somos fuertes en Facebook, y en TikTok nos ha ido bien, y estamos tratando de crecer en YouTube, en Instagram no, es bajo todavía, en Twitter somos fuertes, y estamos cambiando la lógica, de lo político a lo más, apolítico, apolítico, ¿no? Pero claro, el tema es que, le llega un mensaje, me llega un mensaje, y me dice, nosotros queremos apoyarte, en publicidad, y queremos, ni sé cuántos, y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, que le robe a Paul Carras, yo caí, pero, a mí me llegan esos mensajes, digo, no, Dios le pague, no, pero era, a ver, pero además te llega al teléfono, claro, y además, bueno, lo cierto es que hice el click, pero nunca di ni el código, ni nada, pero es una, es impresionante, mi hijo me mandó al diablo, ¿no? Sí, pero es impresionante, como inmediatamente, y te sacan tu, o sea, te, ¿cómo hará pues? ¿no? Y te, por términos matemáticos, llegan a tu código, y claro, cuando quisimos subir, no nos dimos cuenta, pero, esto fue un, no sé, martes, un miércoles, el viernes que quisimos subir un video, ya no teníamos, ya no podíamos, ya no tenían acceso, pero, sí, pero, te cuento, pero es impresionante, ¿no? esto, ¿qué pasó? el domingo, que, el viernes ya no pudimos subir el video, el domingo, un amigo que tenemos, que, nos ayuda, panita, panita, sí, pero no es de aquí, es de, es de, de Quito, sí, rápido nos dijo, este es el sistema, ¿cómo funciona? para que la gente sepa, yo incluso hice un tutorial, sobre esto, pero le ayudaron rápido, ¿cómo? le ayudaron rápido, pero fue increíble, es que es otro, es una lógica que te quedas loco, pues, a ver, lo primero que hicimos el domingo, entonces, nos llegó el, el, el tema, vos entras a un, al Facebook de, de Facebook, a la página de Facebook, 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 ¿cómo es Facebook? negocios, 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 Facebook, no, entras a Facebook, a la página que tiene en Facebook, Facebook, y de ahí vas a business, a negocios, y de ahí vas a ayuda, ayuda, y de ahí de ayuda, vas a reclamos, y de reclamos, entras y pones, y eso hizo mi hijo el domingo, con la cero, con toda la, no, la nota, y explicas el problema, el lunes, a las siete de la mañana, estaba recibiendo una llamada de Holanda, señor Carrasco, usted tiene un problema, le habla a tal persona, le estoy mandando a su correo, ya le mandé al messenger, pero le mando a su correo, sí, lo que necesitamos, para abrir el correo, y ese rato, era una chica que me, me había escrito, y que me habló por teléfono, me decía, eh, necesito notarizado, notarizado, o si quiere usted una declaración, entonces yo notarice, ese día lunes todo, el martes, me llamó un tipo de ese toque, y dijo, ahora yo estoy hecho cargo de su caso, en español hablar, en español, pero era, porque, porque ves el número, y dices, hijo ataque, Tokio, sí, luego me llamaron de Nueva York, luego de Calamá, sí, otra persona, exacto, y luego me llamó otra persona, o sea, todos los días, me llamaba y me escribía, y nos escribían, a mi hijo y hijo, y le arreglaron, sí, una persona distinta, ¿no? O sea, para que veas la eficiencia, no es como aquí, que vos vas y llevas el papelito, y entonces, a ver, deme su trámite, si Facebook fuera, en Cuenca, si Facebook, y caballero, si Facebook fuera la alcaldía, venga la otra semana, la otra semana, y la otra semana, la misma persona dice, traiga su trámite, para ver si te quieras, se trata, aquí es, aquí es una lógica, no señor, siguiente, si, pero en mi época, la prefectura era distinta, y entonces, claro, te quedas loco, porque, te oye impresionante, ¿no? Y entonces, te llaman de todo el mundo, y una persona distinta, o sea, a los 15 días, se recuperó, la página, su perfil, claro, el fanpage, fanpage, la administración, entonces, tenga mucho cuidado, en los próximos, siempre llegan, llegan, ahora haga tres, ah, pero ahí, ahí la ventaja, es que nosotros tenemos, unas páginas de respaldo, que tiene mi hijo, y entonces, entonces, esos días, le levantamos a la fonda de Carrasco, porque, a ver, nosotros tenemos un canal multimedia, que se llama, la fonda de Carrasco, en YouTube, estamos con el nombre de la fonda, en Instagram y TikTok, con la fonda, pero en Facebook, la fonda de Carrasco, Paul Carrasco Carpio, y Paul Ernesto Carrasco, y en, 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 Twitter, estamos migrando a la fonda, pero se llama Paul Carrasco Carpio, entonces, estamos armando, todo el canal multimedia, con un enfoque, entonces, subimos, el, a lo mejor, el mismo contenido, tenemos tres niveles de contenido, sube del austral, caramba, nosotros tenemos tres niveles de contenido, es que somos innovadores en esto, absolutamente, tenemos tres niveles de contenido, el contenido serio, el que mostramos la realidad, y el vive la vida loca, ¿no? tenemos, o sea, nos ha ido bien, porque nos empiezan a seguir, entonces, por ejemplo, la fonda de Carrasco, no es vista en Cuenca, sí, pero en cambio, cada video, sacamos un video del arquero, de la selección, tuvo 170 mil visitas, caramba, ya es bueno, pero no puede monetizar, no, no, no monetizamos, pero no es de ese fin el suyo, no empezamos así, pero claro, ya llegamos, pero si alguien puede auspiciarle, chévere, claro, sería bueno, porque ya empezamos, tuvo 170 mil en una hora, entonces, hay videos que tienen 500 mil vistas, el de los hoteles, este podcast no es eso, sí, entonces, para que no le hackeen de nuevo, más que nada, porque la entrevista está chévere, claro, para que no le hackeen de nuevo, tendrá cuidado, de nuevo, de nuevo llegan mensajes, ese que dice, dale un like a esta conejita, pero oye, pero además, el pánico era justo eso, por suerte, actuamos rápido, y tuvimos la suerte, porque, qué pasa si te suben un video cualquiera, más que eso, no, no, no es para eso, lo que pasa es que, lo que sí es que quieren robarte los seguidores, no, no, lo que pasa es que, la información, y venden esas páginas, por ejemplo, dice, a ver, esta página cuesta, qué sé yo, con más de 100 mil dólares, con más de 100 mil seguidores, cuesta 3 mil, 5 mil dólares, y las venden ya con esa cantidad de seguidores, ese es el negocio, negocio de las redes, claro, y también depende de la información de los que están ahí, o sea, venden la página, pero con los seguidores, claro, entonces, o sea, ya saben el impacto que tiene, sí, sí, pero, digo, o sea, por ejemplo, la Fonda de Carrasco es vista en, la página de Facebook es vista en Quito y Guayaquil, y además, otra cosa, ¿no? Somos, nuestro target, está entre los 18, y los 34 años, pero el fuerte, fuerte es 25 a 35 años, a 34 años, y le vimos haciendo bastantes retos y todo, cuidado, cuidado, muera, le vi el del ejí que estaba sufriendo, le vi a mamanchucha el reto del ejí, no pudo, es que yo no voy a los retos para, o sea, yo lo que le digo a la gente es, la gente dice, mis hijos me decían, ya no hagas retos, oye, no, no es eso, lo que pasa es que yo hago para sentir, lo que la gente normal sentiría, pero si va a un reto es para ganar, no, no, pero digo, cuidado vaya a morir, le vi que estaba sufriendo, y con el reto del ejí, pones el reto del ejí, no, pero el peor es el de las alitas, el de las alitas, ¿sabe cuál es la táctica en las alitas? Primero comerse las alitas, y después las papas, yo le digo porque yo gane el reto, yo gane el reto, gane el reto, mamá chocha, ¿en dónde hiciste? Donde el mismo Santiago Crespo, ah, donde el mismo Santiago Crespo, claro, y te fue bien, claro, gane los 30 dólares, y las pizzas y todas, ¿ah sí? claro, caramba, por favor, ¿sabe cuál es el secreto también? No comer todo el día, usted ha ido comiendo, desayunando, yo no comí todo el día, pero yo lo que creo es que ahí, tuve una estrategia mala, me comí las alitas, y me llené muy temprano, claro, alitas, y de ahí sí las papas, pero, duele aquí no, es como estar pegándose un, pero sabes que esos retos, esos retos son interesantes, o sea, son chéveres, pero hay, de qué meterse tanto ají, pero sientes lo que la gente hace, ¿no? Ese del ají estuvo fuerte, y ahí tengo, tengo una invitación a otro reto, que no lo voy a hacer, yo le hice desde la cebichería, estaba, pero sufriendo, digo, yo creo que más haya sufrido al día siguiente, ese, es el hemorroides, te voy a decir que no te pasa nada, ese rato es la cosa seria, ese rato es la cosa seria, o sea, no, el ají hay que tener los respetos, a mí me encanta el ají, yo soy ajicero, pero hay que tener los respetos, ¿y hasta cuándo de influencers? No sé, yo creo que, hasta aquí, ya digan, no, yo mismo, no sé, o sea, ahora, ahora estamos, un reto sería hacerle la barba, también, ¿cómo se verá usted sin barba? Yo ya tuve, 20 años más joven, sí, no, pero yo, o sea, no sé, realmente, parece, usted parece el presidente de Estados Unidos, uno que sale en la moneda de un centavo, como se llama. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, pero él era flaquísimo, ah, bueno, fue un poquito más, pero ya de perfil, no, me dejé ahora la barba, porque me gusta, sí, ya, hay que guardar el maní, el mote, el chocolate, sí, no, me dejé la barba, no, nunca pulgas en la barba, no, ojo, no, tienes que, no, tener una barba, tiene su costo, claro, tienes su costo, tienes que encantarte, claro, así, les pones así, para un miércoles, ya te he seguido, yo por eso como soy chino, no me la dejo, o sea, me crece, pero yo me la corto, les pones así, para un, ya, dale te una pulga, miércoles, tienes que cuidarla, y decidí dejármela, porque ya, me pinto, ahora me estoy pintando, antes no, oiga, y usan shampoo también, sí, claro, se usa shampoo, acondicionador, es que la barba, y eso que estaba mucho más larga, ahora, cuál es la barba que más cuida, la de arriba o la de abajo, vamos, más barbas, no, qué tremendo, y a ver, le queríamos preguntar, no se me pierda, no se me pierda, no, le iba a preguntar, le veíamos últimamente, más tranquilo, en dónde es su casa ahora, en Nabón, no, no, mi casa es aquí en San Joaquín, le veíamos con animales, sí, no, es que yo tengo ahí, que también comparten redes, por eso le digo, no es que le haya estado espiando, a ver, lo que pasa es que en la psicología eólica, en la qué, psicología eólica, qué significa eso, estar en el campo, ayuda a curar, sí, la naturaleza, los animales, esa es energía, psicología eólica, no sabía, no sabía, pero, y le hace bien, sí, me hace bien, a ver, sabe usted, amarrar los borregos, sí, claro, sí sabe, sacar leche a las vacas, absolutamente, estacar, sabe hacerse una estaca, sí, ah, sí sabe, tiene, piquear, sí, perfectamente, deshiervar, con asadón, con pico, deshiervar, chapear, chapear, calchar, también, arar, y hacer arar, cuando tomas, también sale arando, es que sabes que, lo que pasa es que, yo crecí en el campo, soy ingeniero agrónomo, ah, vea, esto no sabía que, 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 en la casa, tenemos, cinco perros, ah, si le vi, esa es la cantidad de perros, cinco perros, todos adoptados, tenemos un conejo, tenemos un hamster, que les regalaron a mi hijo, que decía, a ver, tenemos la perséfone, y la esposa, y la esposa, y la esposa dice, y la esposa dice, también tenemos a Paul, el animal completo, entonces, a ver, tenemos a la perséfone, tenemos al cinqueño, el mijín, el mijín, y la ágata que, ah si, su perro se llama mijín, para ponerle tilín, eso yo le decía, no, eso me estaba contando, que él tiene, un perro que se llama mijín, y yo digo, yo tengo un mijín, que le digo perro, tenemos a la, a la nefertiti, y la ágata, que llega de vez en cuando, que es, de una amiga de mi mujer, si pero, va con frecuencia, la, la, se queda ahí, la ágata, es una sanbernardo, la perséfone, a ver, tenemos, pero no tiene perros hacha usted, todos son sachas, solo la perséfone no, pero todos son sachas, adoptados, adoptados, no sé cómo se considera, sacha o runa, yo, a ver, si fuera perro, qué perro sería, qué raza sería, mestizo, mestizo, si fuera perro, qué raza sería, runa sería, micho, 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 runa, runa, si, pues ya, runa, ya, ya, si, pero es que el runa no es micho, el runa es por su comportamiento, si no por la raza, entonces, a ver, resulta que, bueno, tenemos un conejo que ya vive algunos años, se llama Ragnar, si, Ragnar, pensado comerle, si, no, 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 tenemos un hamster que se llama Boris el animal, y ahora tenemos un gato, es la película Boris el animal, claro, y ahora tenemos un gato que se llama penique, entonces, claro, ahí hay un zoológico, ya nomás llegaron loros, ya tenemos canarios, y ya, de repente llega un zapazo, pero, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mauri, gracias, no, no, nos hemos divertido tanto, no, chévere, hemos conversado de todo, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte, es con toda la transparencia además, pero si, es que de eso se trata, como dice el corcho, transparentemente, guirri, guirri, si, ya no me toque esos temas, antes de ver, ah, no, ya le vemos, ya como que, quiere alejarse de la política, es como que está más en paz, sí, sí, más en paz, sí, sí, y ahora sí es racional, que no vuelva, exacto, ahora sí es racional, sí, 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 la racionalidad te llega, porque en política te ponen tonto a veces, enloquece la política, claro, de hecho, pero te llega la racionalidad, pero yo creo que es un momento, ¿no? y ojalá, eh, me quede aquí un buen tiempo, en esta racionalidad que es chévere, algún mensaje para la gente, que pasen, bueno, no sé cuándo, ¿cuándo? ¿sí, feriado? Bueno, ya pasen los feriados, sí, pasen los feriados, entonces, esto no saquen, no, a la gente, un saludo a la gente de Cuenca, súper bien del Ecuador, y a la gente de mi Cuenca linda, espero que hayan pasado un feriado súper chévere, y que que sigan, sigan adelante, y y no hay mal que por bien no venga, ¿no? El tema de la pandemia nos complicó, pero hay que ponerle ñeque y hay que salir adelante. Muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias, mamá Chocha. Mauricio, a mí me gustaría que siga viniendo acá, nos hemos conversado. Está chévere, está chévere, buenos invitados sobre todas las cosas. sí, sí. Me gusta este tipo de invitados en donde podemos, podemos hablar de muchas cosas. De todo. Versátil, de la versatilidad. Hemos, hemos hablado del delicioso, hemos hablado del perro del Paul. ¿Dónde nos? Histiónico, absolutamente, ¿no? Claro. Hemos hablado, hemos conocido, entonces es chévere, ¿no? Dios le pague por la invitación, y a toda la gente, un abrazo y un cariño, síganse postando chévere, recuerden que los buenos y las buenas somos más. Muchísimas gracias, y no se olviden, den like y compartan. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.